Esta semana también nos da mucho gusto y alegría el que nos acompaña aquí en Causa y Efecto, esta producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, donde Irene Licona, Leonardo Valadez, servidor Guillermo Correa, estamos compartiendo con todos ustedes nuestros conceptos, reflexiones, opiniones, puntos de vista de la agenda nacional y estatal, una temporada donde entró lo que la traición que platicábamos la semana pasada y todo lo que es la campaña electoral, pues nos lleva a no perder de vista de una serie de temas que si bien están englobados inevitablemente por todo lo que es la elección por venir, no hay que olvidar lo que ocurre en los estados, estimado Leonardo, también habrá renovación de cargos de elección popular, gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones y cómo a diferencia de lo federal, pues se llegó a imponer mucho lo local, ¿no? Bueno, claro, la inmediatez de la gente, de nuestra gente es la autoridad inicial, así como antes se decía que el policía era el primer contacto que tenía el ciudadano con la autoridad, lo es ahora el presidente municipal, el cabildo, los ediles y demás, el señor gobernador, la gobernadora según sea el caso, creo que el estado de Morelos viene a una campaña importante en este medio, además de lo que hemos hablado en otros programas de la campaña presidencial, lo que van a hacer o lo que son las campañas para senadores y diputados, el estado de Morelos a través del Instituto Morelense de Procesos Electorales también desarrolla una buena etapa en la cual hay que conocer de los municipios que necesitan, de las necesidades de su ciudadanía y desde luego del gobierno del estado, Memo. Que son las autoridades electorales, precisamente en los estados, Irene, en el ámbito federal, ni se diga, los que resultan luego los paganos, ¿no? De a quién le gustó o no, cómo se llevó una elección y esto también no hay que olvidar lo que sucedió precisamente en la elección cuando Felipe Calderón ganó, ¿no? Toda la controversia y todo lo que devino en el entonces Instituto Federal Electoral. Con Peña Nieto, pues lo mismo, ¿no? Los señalamientos de una presunta elección también fraudulenta y en los estados ni se diga, más aún cuando la composición de las coaliciones ha sido diferente y donde pareciera que la gente poco ya confía, ¿no? Sea una autoridad ciudadana o no, pero poco a poco esto ha sido como un factor para esta actuar. Es cierto, Memo, en provincia como que se palpa más esa situación, ¿por qué? Porque aquí en las grandes ciudades la misma dinámica te pierde o estás inmerso en otras cosas, ¿no? En tus quehaceres diarios. Allá en provincia, aunque también tienen su misma dinámica, pero al ser más local, la gente se conoce más, el que ya contendió y el que se pasó de un bando a otro y si cometió a lo mejor algo o un acto ilícito, pues ya se magnifica o a lo mejor hasta sin que sea culpable, pues la gente no se espera a ver si fue culpable o no, ya da por hecho y entonces empiezas a tomar partido y es donde como que se refleja más y como que fuera más escándalo. Finalmente es lo mismo que a nivel nacional, nada más que en pequeñito y quizás por eso se percibe esa sensación, ¿no? De decir, no, pues estos ya están, este, ya el beneficio de la duda como que ya no se los quieres otorgar, ¿no? Aquí en las grandes ciudades es diferente, ¿por qué? Porque muchas veces acá los medios ayudan a magnificar o a hacer más grande una situación a través de los medios que la gente los conoce, llegan a millones de hogares, a millones de personas, como que dice dos, tres personas son las figuras que la gente ubica. Ahora, ah, aunque no sepa quién es, lo escucho, sé que es, este, por decir que es Calderón o que es, este, López Obrador, sobre todo, por decirte a nivel nacional. Y en provincia no, en provincia, ah, el diputado fulanito o esta persona ya fue gobernador o como dice Leonardo, ¿no? Están, este, son la gente que tienen de referente, si son gentes, este, que han probado a ser honestos, que han probado a ser algo. Y es donde el árbitro electoral tendrá que mozar, ¿no?, el conocimiento amplio de ese comportamiento, digo, más allá de hacer valer el derecho de los votantes, pero el comportamiento ahora con las figuras de los candidatos independientes, que es así la novedad, pero que, pues, no todos son nóveles en estas incursiones, ¿no? Ya habrían militado o habrían participado sin ser militantes en otros partidos y en procesos electorales. Y en eso, el resultado que se presente en el mes de julio será importante para ver si en verdad estos institutos electorales, tanto el federal como los estatales, cuentan con esa solidez. Ahora que menciona Irene, la elección de Felipe Calderón, hay que recordar que el porcentaje con el que ganó fue ni mío, fue muy poco. Y ellos, ya teníamos el antecedente de que Andrés Manuel no iba a aceptar una derrota. Y no la iba a aceptar porque en su historial nunca ha aceptado que pierde. Nunca, siempre ha hablado de complot, siempre ha hablado de fraude y demás. Eso que lo hagan los estudiosos, los historiadores, si hay o no fraudes. En el caso del Peña Nieto ganó con un porcentaje holgado. Su votación fue generosa. La gente confió mucho en el candidato Peña Nieto. Yo no sé si la misma gente que votó por Peña Nieto volvería a hacerlo hoy. Esa es harina de otro costal. Lo que sí me queda claro es que al momento de depositar el voto, lo hacemos por las gentes que conocemos, pero en alguna ocasión estuve en el estado de Hidalgo con Manuel Ángel Núñez Soto, candidato a gobernador, y alguien se me acercó y me dijo, va a ganar. Le va a ganar a Francisco Javier Berganza. Le va a ganar al periodista Miguel Ángel Granados Chapa. Y yo le dije, ¿cómo sabes que va a ganar? Dice, ¿por qué nadie lo conoce? Digo, ¿y eso qué? Dice, no, manito, pues si no lo conoce no le saben sus supuestas, sus mañas, ¿no? Yo creo que el conocer o no a alguien ya es un algo para votar. Yo invito a la población a que al momento de votar lo piense razonando con la cabecita y también con el corazón tenemos derecho. Alguien me dijo alguna vez, ofrece mucho, puede ganar. ¿Por qué? Porque es tanta la necesidad de nuestro pueblo que se agarra al primer peñasco, como sea que esté. Hoy hay que pensarla dos veces, hoy hay que saber hasta dónde vamos a llegar con nuestros candidatos, los locales, insisto, son los que es el primer contacto de la gente. Finalmente, quien gane la gubernatura del estado de Morelos será el que conviva con su gente en la plaza pública, en el gobierno del estado, en los municipios, en Cuernavaca, en los municipios que son atractivos turísticos, como lo menciona sanamente Irene. Y que como en Morelos, digo, en la Ciudad de México y los demás, que quien ocupe la gubernatura, ahora ya será gubernatura, ¿no? También la Ciudad de México tenga esa buena relación ahora con los alcaldes, con los diputados y no con un otro propósito, sino el cumplir con esas expectativas de la gente de que terminaron las elecciones y ahora lo que sigue, ¿no? A cumplir. Vamos a continuar con este tema después de esta pausa. Vamos a mensajes. Esto es Causa y Efecto del Instituto Morelense de Radio y Televisión, desde la perspectiva periodística, abordando una serie de temas. Y por favor, le pido que no le cambie. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Causa y Efecto. Recuerde que puede participar a través de sus comentarios. Le recuerdo que también los programas los puede, si en los días de estreno y durante la semana, en los diferentes horarios que lo transmitimos, nos puede acompañar. Ya también bajo demanda en el canal de YouTube del canal de Morelos puede conocer algunos de los programas que venimos compartiendo con todos ustedes. Bueno, platicamos de cómo es que comienza todo este proceso de las campañas. Finales de abril ya comienzan en los estados con las presidencias municipales, con las gubernaturas y con las diputaciones locales. Incluso en caso específico de Morelos, hay quien todavía supondría que en los municipios indígenas así reconocidos habría este proceso. Ahí todavía hay una espera, hay una composición todavía muy particular. Será hasta una elección posterior. Pero de todo esto son ingredientes que debemos tomar en cuenta porque como en el caso de la Ciudad de México, Leonardo e Irene, ya con ahora alcaldías, ahora con sus cabildos, ahora con un gobernador y ahora con una fragmentación. Que seguramente va a ser gobernadora. Sí, bueno, cuando menos son dos, ¿no? Una de esas dos saldría. Todo esto creo que sí es lo que llama la atención y más aún cuando grandes proyectos, como es el caso del aeropuerto, como es el caso en el caso de la capital del país y como es el caso de estas obras magnas que quedarían todavía en proceso, este tren, ¿no? Que también comunicaría a Toluca, ¿no? Ese Estado de México con la Ciudad de México y que son parte de la megalópolis. Digo, no podemos en Morelos ser ajenos. Tendrían que retomarse porque el apoyo viene a ser federal y quien esté en estos estados tendría que sumarse o salir con, dirían coloquialmente, batea de babas de que yo me pongo a algo que, pues porque yo no quiero, ¿no? ¿Cómo comenzar a plantearle a la gente esto que también creo que al momento de ir a votar debe tomar en cuenta? Pienso que hacerle ver a la gente la utilidad, porque el hecho de que yo viva en la ciudad, por así decirlo, en el Distrito Federal, pues muchas veces me obliga, no quiere decir que soy el único, mucha gente viene de afuera, de Estados Unidos. Que vive en una isla, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ¿qué se requiere para que una ciudad crezca, se modernice, funcione? Bueno, pues que haya los medios, en este caso lo que son los medios de comunicación, ¿no? Para nadie es un secreto que el Estado de México es el dormitorio, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor más del 70% de las personas... De la Ciudad de México trabajan. Exacto, entonces, y ahí te llevas tiempos, una hora, dos horas, no sé. Por ser... Por lo menos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa gente que va de Morelos al Distrito, de Toluca, de Querétaro. Querétaro, Puebla, sí. Entonces, estar pensando que nada más por el capricho de alguien, no lo hacemos, bueno, pues entonces vamos a pensar qué beneficio me va a dar a mí, a lo mejor, trasladarme, si antes me hacía dos, tres, cuatro horas para llegar a un trámite al Distrito, o a un compromiso social o de lo que sea cultural, pues ahora a lo mejor me voy a hacer la mitad, ¿no? Entonces hay que ver, hacerle ver a la gente la utilidad de los proyectos. Ahorita cuánta gente no está jalando esas grandes obras, finalmente son fuentes de empleo, ¿no? Que son los riesgos de cuando uno llega a votar tutti-frutti, ¿no? También, de por el rosa, el amarillo, el colorado, el naranja. Aún y cuando muchos votan por la persona, por capacidad, por trayectoria y demás, pero a la hora de, digo, ocurrió en Morelos, ¿no? Esta diferencia entre Cuauhtémoc Blanco, la alcaldía de Cuernavaca, con el gobierno del estado, con Graco Ramírez, pues dio como resultado que no se avanzara en la ciudad por un empecinamiento de un novel alcalde que decía, pues yo por qué voy a trabajar conjunto con alguien que me cae mal, ¿no? Aún y a cuestas de lo que le pasa a la ciudad. Ese es el riesgo. Mira, en el caso de la Ciudad de México, en el caso del Aeropuerto Internacional Nuevo, tuve la, iba a decir oportunidad, porque oportunidad, el periodista tiene que ir y punto. Estuve con Manuel Ángel Núñez Soto, en su calidad de director general de la obra del Aeropuerto Internacional Moderno. Y cuando llegué, me iba a dar 8 o 10 minutos, me lo dijo su secretaria particular. Oiga, señor Valadez, lo va a atender a 8 o 10 minutos, lo que quiera preguntar, pregunte ya. Cuando ya llegué y nos sentábamos en su despacho y con maquetas y demás, le dije que yo quería saber cómo estaba lo del aeropuerto. Me dijo que sí. Y me hizo una pregunta, ¿usted conoce algún aeropuerto además de la Ciudad de México? Pues le dije que conocía el Chipolo en Holanda, que conocía yo. Le saqué el rollo, pero además conocí en su tiempo, cuando estaban en Hong Kong robándole territorio al mar para hacer una plataforma en donde iba a estar el aeropuerto, que ahora es obsoleto. Entonces eso dio oportunidad que habláramos cerca de dos horas y me habló de todos los movimientos que tuvieron que hacer para conocer la estructura que debe tener un aeropuerto moderno, la dimensión que va a tener no sólo para los próximos 10, 15, 20 años, sino con capacidad para seguir creciendo. Es decir, es una obra bien pensada. Las inversiones que ahí se hacen no son todas del gobierno, vienen de la iniciativa privada. En su mayoría. Vienen de capitales extranjeros, viene de recursos de Afores, lo ha dicho ahora el presidente. Hay que decir que los recursos del dinero que se tiene no se guarda, se invierte para que genere más. Yo creo que el aeropuerto, para bien o para mal, es una obra que debe hacerse. En algún momento a mí me preguntaron, oiga los segundos pisos de López Obrador. Yo dije, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque aunque yo no circule ahí, está generando trabajo, está generando mano de obra. Y hay un resultado de un trabajo conjunto entre un gobierno prista, que el Estado de México, con el PRD. El gobierno del Estado no tiene por necesidad que ser del mismo partido político. La historia conoció lo que se llamó el maridaje entre el gobierno francés y la ciudad de París. Que fue la primera vez que se dio un choque entre dos partidos políticos que no eran del mismo. El problema está cuando pretende ganarnos la simpatía y el coro fácil de que yo soy Juan Camanei y todo el mundo me conoce. Además, soy de Tepin. Y entonces quiero hacer lo que me sagrada voluntad. Es cuando se pierde la dimensión de lo que debe ser una coordinación. Cuando gana François Mitterrand en Francia, estoy cenando con algunos amigos en París, y le digo, oiga, ¿cómo va a ganar este señor que es de izquierda? Dice, no, señor Valadez, aquí no ganó la izquierda. Ganó la democracia. Si alguien quiere llevar a alguien a un puesto de gobierno, que lo haga. Esa es nuestra dimensión. La dimensión de los que estén en el gobierno es saber qué le hace falta a la comunidad, qué le hace falta a la ciudad, qué le hace falta al país. Mensajes, vamos a... Esto es muy breve. Continuamos aquí en Causa y Efecto, esperando agotar algunos de los temas. Siempre nos quedan un montón, pero que en esta ocasión podamos agotarlos con todos ustedes. Regresamos. Irene, Leonardo, no podemos dejar también atrás temas que continúan dándose. No todo es proceso electoral, no todos estos dimes y diretes. Ya habrá tiempo y hasta creo que nos faltará, ¿no?, para abordar todos ellos. Pero se queda toda la agenda, decía yo, cotidiana de los estados, de las ciudades. En el caso de Morelos, proyectos que quedarán todavía pendientes por tiempo. Digo, estamos en un proceso de reconstrucción. No hay que olvidarnos que toda esta parte del país centro, caso de Chiapas también, Veracruz, Oaxaca, ¿no?, en parte, están todavía con esos temas pendientes. Si los recursos están llegando o no de la federación. Ahí hubo también una situación incluso que llevó a Rosario Robles, en el caso de Morelos, a venir a tratar de dar una explicación de por qué no se erradicaban los recursos para que se pudiera avanzar en la reconstrucción. Tuvo que traer el estado con recursos propios. En el caso de la Ciudad de México, tema que será para golpetear entre las candidatas, ¿no?, la señora Sheinbaum y Barrales, ¿no?, quién tuvo culpa o no. Pero además de esto, ¿cómo se va a trabajar en los proyectos de preservación de reservas, ¿no?, naturales? Específico, el bosque de Chapultepec. Lo contamos en el TECORTE, Leonardo, porque ha sido un tema nuevo, de discusión, pero el bosque de Chapultepec ha sido como esa apetitosa joya que muchos buscan como modificar su actual estatus. La realidad es que muchos de la Ciudad de México, de provincia, de los estados de la República, cuando vamos a la Ciudad de México, cuando van a la Ciudad de México, pues lo primero que hacen es visitar el bosque de Chapultepec, el Museo de Antropología e Historia. Hay museos más ahí mismo. Yo recuerdo siendo niño, cuando llego a vivir a Monterrey, a San Pedro Garza García, y estudiar en las primarias ahí de Santa Catarina, lo primero que me preguntaban los niños era, ¿qué es el bosque de Chapultepec? ¿Has estado en el zoológico? Bueno, pues ahora la Asamblea Legislativa todavía hoy, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, séptima me parece, Irene, tú la conoces mejor que yo, está lanzando una convocatoria para apuntalar que el gobierno de la Federación, que la Secretaría de la Defensa Nacional, ceda los espacios que tiene, libere espacios en lo que podría ser llamada la cuarta sección del bosque de Chapultepec, para ampliar ese, como tú le llamas sanamente, pulmón de la ciudad de México, de los pocos que tiene, y de concluir positivamente esta iniciativa, seguramente habrá inversión primero, pues para rehabilitar a manera de ciudad, pues no es lo mismo una zona castrense, que una zona citadina. ¿Qué es para ubicar a la gente de ustedes, que lo conocen muy bien, de dónde están los pinos hacia el fondo? ¿Es hacia dónde? ¿A un costado? Sí, ¿no? ¿A Santa Fe? Sí, claro, yo no me sé ubicar en la Ciudad de México, a pesar de que ahí vivo. Ah, pero tú sí sabes. Pero que es un área que poco se conoce, ¿no? Que es parte del bosque de Chapultepec, muchos creen que es asunto de otra ídole. No, 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 es finalmente una zona boscosa, para todos es bien sabido que todo lo que sea propiedad de la defensa, son áreas muy bien cuidadas, muy bien conservadas. Entonces, cuando uno pasa a un ladito, antes de llegar a los pinos, ya se alcanzan a ver las instalaciones, y aunque lo veas a través de las bardas, a la gente le parece bonito. Claro. Y bien conservado y demás. Ahora imagínate, es una zona bien cuidada. Habrá entonces, si lo aprueban, habrá que ver qué es lo que van a respetar, qué quieren hacer, ¿no? Sí, ahora, de todas maneras, la gente conoce muy poco. Conoce el lago, conoce el castillo, y como dice Leonardo, los museos que le... Sí, los que sale domingo, días festivos, se visitan, ¿no? Ajá, el restaurante del lago. Y las cantinas, las zonas adyacentes. Eso es otra cosa. Pero bueno, conocen toda esa parte, pero hacia arriba no conocen. Entonces, habría que estructurar un proyecto muy bien definido, para ver qué se va a hacer. Entonces, porque el puro bosque, pues, pues, puro bosque, ¿qué? Si no hay servicios o si no hay actividades y demás. Y entonces, habría que pensar en tener como un tipo de trenecito interno que va a... Conocer cuál es el proyecto, ¿no? Claro, el proyecto maestro, claro, para... Porque no hay que olvidar que al paso de los años, poco a poquito, ha habido rivales que se han ido como apropiando de partecitas del parque, para la construcción de zonas residenciales, fraccionamientos, y luego con argucias, ya dicen, no, 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 esto no es. Entonces, creo que es algo... Lagunas en la ley. Me quiero imaginar lo que se pretende con esto, es cerrar el paso a todo eso, ¿no? O hacia la inversa. Pues, debiera ser, ¿no? Y si ese es el propósito... Es de la defensa, seguramente es territorio libre. Sí. Pero hay que preservarlo, ¿no? Digo, no ocurra como, por ejemplo, el corredor Ajusco Schnauzin, que comparten la Ciudad de México con Morelos, que también al paso del tiempo, pues ya el bosque es lo menos, ya vemos casas aquí y allá, zonas deforestadas para la agricultura, una agricultura que no se planea, por citar otros, ¿no? Digo, hablemos de Pueblo, hablemos de Tlaxcala. El Ajusco, simplemente, ¿no? Que ya se quedó así. Sí, 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 de parecer nada más es la cúpula, cuando es toda una gran parte. Y esto debo ser incluido, creo, en propuestas de los hoy candidatos, ¿no? También, claro. Sí, en materia de medio ambiente, ¿no? Las políticas ambientales, ¿no? Cómo se van a manejar, ¿no? Sí, es algo que, más allá de la coyuntura, de los pendientes, que difícilmente, también ya en los congresos locales, la Asamblea Legislativa lograron esa mayoría, pero ojalá y se logre, cuando menos, sentar las bases. Sí, bueno, que se pongan de acuerdo los diputados. Es un beneficio común. Yo no creo que haya quien se ponga en contra. Y creo que incluso la defensa está de acuerdo, encender esos terrenos. Bueno, yo digo, pues, hay varios pendientes, digo, en la Cámara de Diputados, ¿no? Nombramientos de los fiscales, de los auditores. En la congeladora. De los magistrados. No sé si les va a dar tiempo o no. No. Pues, pues, ya, ¿cómo, no? Bueno, recuérdenos, por favor, sus redes sociales, dónde los contactan, dónde los leen, Leonardo, por favor. Causa y Efecto, hombresdelpoder.com. Un saludo a mi amigo Ricardo del Valle. Atento a la columna, atento al programa de televisión. Ricardo del Valle es un periodista de los, no de los grandes porque es muy joven, pero sí estuvo con Pacho Cárdenas cuando en la época del Universal ha sido funcionario en la Secretaría de Gobernación. Ricardo del Valle es un hombre que conoce la Cámara de Diputados, la conoce al dedillo. Es un periodista completo y me agrada mencionarlo porque da seguimiento al programa Causa y Efecto. Y a veces me dice, oye, metiste la pata. Y, bueno, pues, entonces, diciendo, ah, caray, creo que sí me está viendo. Saludos cordiales a Ricardo del Valle. Bienvenidos. Sus comentarios, por favor, Irene. ¿Dónde leen? Gracias, Memo. En www.asturismo.com, www.mexicampo.com y punto por punto, donde tengo la columna, hablemos de cáncer. Sin miedo. Muy bonito el punto por punto. El trabajo que ahí realiza Irene, imagino, con una serie de compañeros profesionales. Y ya lo saben, las cuentan las redes sociales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Las buscamos también vincular con todos nuestros conductores, colaboradores, quienes hacen favor de sumarse a este equipo. Por lo pronto, le agradezco el que nos haya acompañado. Continúen esta programación del canal de Morelos. Y la próxima semana, ya lo sabe, tenemos una cita pendiente. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.